Bueno chicos, tenemos nuevo evento que sale hoy, como visteis, EA anunció que va a haber algo nuevo, algo exclusivo llamado Paz to Glory, algo como Mario adelantó, algo 100% nuevo, algo que nunca antes había estado en el Ultimate Team He visto vídeos y directos, incluso de gente asegurando que iba a ser Food United, incluso inventándose cartas y todo Incluso yo ayer podía haberme hecho la del partner haciendo un vídeo diciendo, oh va a salir esto Pero obviamente no se sabía que iba a salir hasta que lo ha dicho EA chicos Y nada, yo esperé hasta hoy para decirlo, ¿por qué? ¿Por qué esperé hasta hoy? Porque ya sabemos algo 100% verídico, que se llama Paz to Glory y que EA lo ha confirmado chicos Nunca os creáis nada que os suban, nunca, en serio, nunca os creáis nada que os suban antes asegurándoos que va a ser algo que EA ni ha confirmado chicos Los que han subido algo diciendo que iba a ser el Food United os la han colado y en serio, no hagáis caso a esos canales ni gente Porque en serio, lo único que querían hacer pues es timaros con esas cosas chicos, eso siempre lo he visto bastante mal Pero bueno, ya sabemos lo que es Paz to Glory chicos, EA ha anunciado que van a ser nuevos SBCs bastante tochos Que nos estemos preparando porque va a haber también Live Items ¿Qué significan los Live Items? Pues son como los One to Watch o algo así Los One to Watch son Live Items ¿Qué significan Live Items? Pues son artículos que se van cambiando a menudo que pasa el tiempo Que están en vivo, artículos en vivo Que la gente pues lo más seguro que sea como esas cartas que son como los One to Watch y cosas así chicos Entonces, os voy a decir cosas que yo he comprado, que recomiendo comprar y demás cosas Como siempre, algo para ir a lo seguro pues son medias altas chicos Medias pues como ya os enseñé en los otros vídeos Como Leno, como Mustafis, como Cahill, como Koulibaly, como Timohorn, como jugadores así baratos De las medias buenas, medias 84, medias 85 Yo incluso me compré a Petercheck ayer que lo vi bastante barato en el mercado 17.000 monedas, me compré a Petercheck por si acaso También tenemos a Leno, tenemos esas medias altas que no son del todo caras Con lo que podemos coger y forrarnos También, ¿qué tengo en el club? Tengo unos cuantos ifs por si acaso Tengo los screen también por si acaso Solo me quedé con este vendor más los que tengo intransferibles Tengo un One to Watch por si acaso pedirán One to Watch Entonces chicos, ¿cómo los he comprado o qué recomiendo comprar? Si compráis de estas cosas, si compráis exactamente lo mismo que yo Hacerlo ahora y a descarte En serio, importantísimo Si veis que el precio de cualquier One to Watch O de cualquier if de estos, de medias de 181 o más Veis que, por ejemplo, yo he comprado a Nautovich, compré a Moy Por el jugador del mes, pero que también puede servir para esto Entonces, si veis que cualquier jugador no está a descarte O no lo podéis snipear muy, muy, muy barato No lo compréis, ¿por qué? Porque si luego eso no hace falta Pues le perderéis monedas Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues comprarlos casi a descarte Vender, pues lo comprar hace unos días a 19.000 monedas A 19.500 monedas Que son los scrims Ahora mismo veis que sigue más o menos ese precio Lo está empujando 18.000 Entonces, tenéis que comprarlo todo Al precio que está, ¿no? Un poco más bajo del precio el que está ya El precio el que está ahora ¿Por qué? Porque esto, chicos Esto significa Que si no salieran esas cosas Pues no le perderíais monedas Lo podríais vender al precio el que está Entonces, renta bastante comprarlo más barato Entonces, chicos La mayoría de la gente Y es imposible saber al 100% lo que es Eso es lo primero Porque cosas oficiales de ella no hay Pero tenemos la imagen Se ve esa ciudad ahí de fondo Encima, Path to Glory Nuevas cartas dinámicas Que son como ya os digo Los One to Watch Más o menos como los One to Watch Es lo que se espera que sean, ¿no? Porque las cartas dinámicas Son las cartas que van mejorando Son esas cartas Entonces, chicos Lo que más nos esperamos Lo que más se habla es Que sean cartas del mundial, chicos Es lo que más esperan Cartas del mundial Cartas de jugadores Que vayan a ir al mundial Que se la puedan sacar En estas fases de clasificatorio En esas fases de la repesca Este tipo de cartas En las que vayan mejorando Según vayan durante el mundial Es lo que más espera la gente SBCs de estas cartas De nuevas cartas exclusivas también Además de esas cartas dinámicas SBCs con cosas exclusivas Entonces, lo que yo más Os recomendaba comprar Pues es eso Medias altas Tener cosas Pues de medias altas Pero también de ligas distintas, ¿no? Yo podéis ver Que tengo en el club Cosas de diferentes ligas Cosas como, por ejemplo Cosas de la Premier De buena media Como veis El Peter Cech que me compré Demás cosas son de mi equipo Y tal Pero bueno Esos Esos Medias de la Bundesliga Con Leno Con Vender Screen Con Hall Así os vais asegurando De que si os van pidiendo A cualquier liga Cualquier nacionalidad Al no comprar solo De una liga exacta Esos jugadores Que están bastante baratos ahora Que no sea de una liga exacta Los compráis de varias ligas Como yo he hecho Así os aseguráis De que al menos una Vaya a salir Y de eso ya os forráis Como veis De la liga española También tenemos A Senjuaduriz A Asensio Que Asensio por cierto Bueno 4.900 monedas Creo que ahora lo podéis conseguir Incluso más barato Está bastante bien chicos Tenerlo de medias De ligas dispersas Por si acaso También de países De países diferentes Está bastante bien Porque así Nos aseguramos Tener para todo Estar preparado para todo Un poco Tener EIF Tener One to Watch Y tal Entonces eso es lo que yo recomiendo Invertir Algo que muchos me preguntaréis ¿Va a bajar el mercado Con esto? Pues hombre ¿Cuándo vendo? ¿Cuándo me espero las cosas? Pues a ver Si tenéis Si tenéis prisa Por conseguir monedas Tenéis que ver Cómo está hoy el mercado Si veis que hoy el mercado Ha subido Más Que lo que ayer Estaba el mercado Y queréis Vender Si jugáis Foochampions Yo digo yo Que no vendáis Porque si jugáis Foochampions Necesitáis el equipo Pero bueno Si tenéis gente Que no juega Foochampions Y que necesita Extremadamente ya Las monedas Y queréis vender Pues os diría De vender Antes del evento Antes del evento Os diría de vender ¿Por qué? Porque como saquen Muchas ofertas De sobres Como saquen Muchos SBCs Con sobres Tochos y tal Pues obviamente Bajaría el mercado ¿Yo qué voy a hacer? Yo no voy a vender Lo caro ¿Por qué? Porque lo caro Como siempre os he dicho La clave de esto De conseguir monedas Y tal Es la paciencia Entonces chicos Es muy importante Tener mucha paciencia En esto Y todavía No vender las cosas Que usamos Y también Nuestros beneficios Las cosas que hemos comprado Por si acaso salen Pues guardárnoslas Obviamente hasta el evento Chicos Pero hay que estar muy atentos Si a las 7 de la tarde A las 7 Hora exacta a las 7 Muchas cosas De las que hemos comprado Por ejemplo Imaginaros que si que piden Screams Pero que no piden Un one to watch Entonces los one to watch Que hemos comprado Justo a las 7 Ponerlos a vender Para no perder tantas monedas Porque cuanto más esperéis A vender las cosas Que no se usan Más monedas Les vamos a perder Eso es muy Pero que muy Importante Chavales Muy Muy importante Es lo Cosa que más se rumoreaba Era eso Chicos Las cartas del mundial Que sean cartas Por ejemplo Imaginaos un cristiano ronaldo En vez de ser El one to watch Pues Live items Como van a ser Como van a ser Carta dinámica Del mundial Son unos dorsos Que ya salían Chicos Ya sabéis Que hace unos cuantos Bueno Hace ya Más de un mes Seguro Se subió al canal Todos los dorsos Cuando ella reveló Todos los dorsos De las cartas Todos los tipos De cartas Que hay Y había dos En concreto Que ya se suponía Que iba a ser Del mundial Tenía pintas Así del mundial Y esta imagen Que nos dejan Como os la voy a volver A poner De esta imagen Por detrás Que sale En lo de Path to Glory Es Tiene muy Muy buena pinta Y tiene pinta De ser cosas Del mundial Yo como ya os digo No son cosas No es 100% asegurado Que sea eso del mundial Yo nunca os voy a mentir Nunca os voy a engañar Nunca os voy a decir Va a salir esto Cuando no es seguro Que vaya a salir Algo Entonces No voy a ser de esos Que os asegure Y que compréis esas cosas Porque no Porque yo no os quiero mentir No quiero que perdáis monedas Por mi culpa Yo siempre Ya sabéis que hago los vídeos Para poder ayudaros No soy de esa clase De gente Que podía haber subido Ayer mismo Podía haber subido Un vídeo Diciendo Oh va a salir esto Comprar estos jugadores Y tal Y las visitas Que me hubiera pillado yo Y la pasta Pues no Pero ya sabéis que Que no solo hacer esas cosas Yo solo subo cosas Cuando están confirmadas Chicos Y para poder prepararnos Para poder ayudaros A todos chicos Como siempre Ir a lo seguro Ir a lo seguro A las medias altas Combinadas y tal Que están bastante baratas Y ya os aseguráis Que si por lo menos No piden medias altas De una liga u otra Que siempre van a salir SBCs en las que pidan Buenas medias Y los jugadores de media 84, 83 y tal Pues subirán de media Son cosas aseguradas Así que nada chicos Espero haberos ayudado Ya sabéis que Cualquier tipo de duda Cualquier tipo de sugerencia Yo me leo Todos Y cada uno de los comentarios Todos me los leo Chicos Ya sabéis que me los leo Todos Que siempre estoy aquí Para poder ayudaros Que a la gente Que me vaya a decir Cualquier cosa De por qué digo Por qué critico esto De los canales Porque no me gusta Que ver a la gente Que gente time a otra Que no me gusta Que los timos Ni nada Yo como veis Podría haber subido Perfectamente ayer un vídeo Timando Diciendo Va a salir esto Comprar estos jugadores Cuando no se sabía Ni lo que iba a salir De hecho No se sabe Ni ahora Yo solo os informo De que van a salir SBT Tochos y tal Porque lo ha dicho EA Y son cosas oficiales Es recalco ahí La cosa Que yo ayer me podía haber lucrado Pero bien Subiendo un vídeo de estos Y no lo hice De hecho Incluso renuncié A las páginas de monedas Para Porque por mi culpa No baneasen a nadie Porque se podía banear Incluso sin ser yo Ni pertenecer a EA Que ya sabéis que yo a EA Pues les critico Como el que más Siempre Así que bueno chicos Como siempre Encantado de poder ayudaros Chicos ya sabéis Que si no estáis suscritos Podéis suscribiros Para no perderos Ninguno de estos vídeos Ningún Noticia Ningún SBC más barato Todo de lo que salga Va a estar en el canal Y hoy puede que Haya directo Si sacan buenas ofertas de sobres Igual me compro Los FIFA Points Y habrá directo hoy De Paco Bonita Pero bueno A ver si dejáis Si dejáis muchos likes Igual me pienso Y os aseguro Hay un directo asegurado SBT de directo asegurado Si veo que dejáis bastantes likes Así que nada más chicos Nosotros nos vemos En más vídeos Suscribíos Si todavía no lo estáis Y chao